Música Cuando yo estaba en prisión, cuando yo estaba en prisión Cuando yo no me entretenía, contando de la muerte Y mi casa tenía, que la madre fuera a correr Y mi casa tenía, que la madre fuera a correr Y mi casa tenía, que la madre fuera a correr Y mi casa tenía, que la madre fuera a correr ¡Suscríbete al canal!